¡Suscríbete al canal! ¡No te hagas eso! ¿Por qué no eres tan interesante? Ella se ve mejor que tú. Nunca serás buena. Adoro estar con mis amigas. No hay nadie más con quien preferiría estar esta noche. No mereces un tiempo. No tienes amigos. Nunca te toman en cuenta. Feliz cumpleaños a mi dulce y pequeña niña. No hay nadie más. ¿Quieres? No tienes talento Yo... Mira, ¿te gusta? Es estúpido Ella da asco No eres buena en nada Eres una carga Deja de intentar Eres estúpido Nadie te quiere Estás sola Nadie la grande Sin esperanza Antisocial No eres una carga ¿Cómo eres amada? ¡No! ¿Tú importas? ¿Tú importas? Sé que puedes hacerlo. ¿Tú importas? ¿Tú importas? ¿Tú importas? ¿Tú importas? Gracias.